El director de protección civil de Celaya, Iram Alvarez de la Rosa, dijo que se espera que durante esta semana los climas mejoren para la ciudad de Celaya, esto según los pronósticos, donde si bien habrá vientos, ayudarán a despejar las nubes. Y bueno, ese sistema frontal está dejando ya la República Mexicana y ahorita se nos va a presentar un viento que va a empezar a jalar lo que es la nubosidad. La baja presión que se presenta en el Pacífico, pues esa casi no nos va a afectar y esto quiere decir que va a mejorar nuestro clima en cuestión de lluvia. Estos días que hemos tenido cerca de cuatro días con lluvia y frío, no hemos tenido ningún problema y bueno, esperemos que mejore para las siguientes horas, los que es el clima, yo creo que es domingo, el lunes y la siguiente semana ya tendremos mejor clima. Comentó que se pronostican cerca de 60 frentes fríos, de los cuales ya pasaron 6, pero hay que recordar que aún no se entra en la temporada de invierno, por lo que aún no se puede pronosticar cómo vendrá el temporal. Ah, bueno, pues aún se pronostican cerca de 60 frentes fríos, vamos en el sexto, todas nos faltan 54 y bueno, como dependiendo cómo se vaya presentando, hay que recordar que no estamos en invierno, estamos en la época de otoño y bueno, pues hay que esperar. No podemos predecir de forma precisa porque son pronósticos y el clima es cambiante, en cualquier momento nos puede cambiar el sistema meteorológico. Dado a estos 60 frentes fríos que se pronostican, de los cuales ya han pasado 5, se pide a la población tome sus precauciones para que en el próximo temporal de invierno pueda disfrutar de las fiestas decembrinas. Con imágenes de Rosa Duarte para Vía Noticias, Andrés Pérez.